Diccionario. Arroba diccionario. Un edicto, es una disposición o mandato emitido por una autoridad, generalmente de carácter público y oficial, que se hace de conocimiento general a través de su publicación. Tradicionalmente, los edictos eran proclamaciones emitidas por monarcas o gobernantes, aunque en la actualidad suelen ser usados en contextos legales y administrativos, por ejemplo, para anunciar decisiones judiciales, convocatorias o citaciones. Su propósito es informar a la comunidad sobre asuntos de interés público o requerimientos legales, y su publicación asegura que las personas afectadas o interesadas estén al tanto de su contenido.